un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y no es cosa corriente en este mundo de los medios de la competencia de los canales de youtube que un conductor de un canal mencione a otro canal o a lo que se escuchó o se vio en otro canal muchas veces por un problema de competencia de ego y de ese orgullo que en este mundillo siempre está presente pero en mi caso modestia aparte mi orgullo no me impide para nada mencionar a un canal de boxeo que es similar a otros los cuales yo miro con frecuencia y créanme esos que manejan canales de este tipo y les dicen que no miran otros canales lo dicen precisamente por orgullo no es lo más cierto unos más que otros pero todos se miran unos a otros y repito en este caso mi orgullo no me impide mencionar al canal de boxeo box time donde precisamente en uno de sus últimos vídeos su conductor creo que acertadamente tocó un interesante tema que además me motiva a mí a tocar y me voy a tomar esa atribución más aún debido a que algunos seguidores míos me pidieron mi opinión sobre el tema que se había tocado en ese vídeo y repito muy acertado y no fue otro que el hablar sobre la sutileza de la plataforma da son al garantizarle al ruso sergey kovalet de perder su pelea con canelo escuchen de perder garantizarle otras dos peleas más en su plataforma por una buena paga y eso es lo más poco consecuente que he escuchado en mi vida porque como planteó el señor conductor de box time un contrato con da son hoy en día es como un premio debido a la buena paga de la plataforma por tanto es como premiar a alguien que pierde y no gana y esto nos dice bastante lo lógico aquí hubiera sido kovalet si le ganas a canelo álvarez a nuestra figura principal a esa que le pagamos 365 millones si le ganas a él te vamos a premiar con dos no sino hasta con tres y con cuatro peleas también si fuera posible porque eso sería lo consecuente premiar al que gane y no al que pierda pero precisamente es ese el detalle que yo tampoco entiendo está claro que canelo es su principal figura y con esa pre oferta de dos peleas más de perder da son se está metiendo de a lleno en el mundo de la más fina psicología en el plano psicológico decirle a un boxeador que va a tener una pelea como ésta que si pierde tendrá otras dos garantizadas y si no pierde no las tendría con la plataforma es como que un niño le diga al otro en pleno juego si me dejas ganar te regalo estos dos bombones o dulces o caramelos o lo que sea si me ganas no te doy nada es como decirle a kovalet no es mal negocio perder no crees y eso es un fino detalle psicológico y demasiado sutil de da son para proteger a su boxeador estrella no es como algunos han interpretado al conductor al pensar que el señor con su comentario ha tratado de insinuar que da son está comprando a kovalet o que kovalet se está vendiendo no nada de eso en entiendo que no hay tan insinuación por parte del señor pero lo que sí se ha tratado de demostrar es que si bien no hay una invitación hacia una compra directa y descarada por parte de da son no podemos negar tampoco que si de un modo indirecto como si de un modo indirecto como lo trata de convencer de que perder no sería tan malo aquí y siendo más sincero hasta mejor económicamente porque después vas a mejorar y el perder te traería buenos frutos y si esto no se interpreta como una compra directa al menos si lo podemos interpretar muy bien como una invitación de modo muy pero muy sutil a la derrota o mejor dicho a no ganar no será lo mismo o sea un detalle más que sutil esta acción es como decirle si pierdes esta tendrás mucho más dinero además de lo que te han dado tendrías más que si ganas porque si la ganas yo no tengo que ver más nada contigo y señores que feo se escucha esto no es cierto y esta fue la idea del señor y no como algunos me han dicho que se haya estado justificando de modo previo ante una posible derrota del ruso con este tema nada de eso si el ruso pierde con canelo perdió y punto pero no podemos dejar de señalar que esta acción de dazón favorece psicológicamente a su estrella como que yo te diga a ti si ganaste premio si pierdes no qué cosa y por qué no me premia si gano caramba mucha sutileza envenenada me parece y cómo podría influir esta pre oferta o tentación en la psicología de kovalet pues en una posible relajación para esta pelea y en una menor presión ante la derrota porque a la larga el dinero es el que manda y que venga el dinero como venga y entiéndase dije cómo podría influir esto en kovalet es una posibilidad pero comparto también eso de que tengamos fe tengamos aún esa confianza en el boxeo vamos a confiar en que el ruso no se deje afectar psicológicamente y que no se deje manipular como en el caso del niño de los caramelos y que lo mire por la parte de que si derrota canelo álvarez independientemente de que dazón no lo quiera después vaya hacia donde se vaya se consolidaría como uno de los grandes campeones semicompletos al derrotar tal vez no al mejor en su peso pero si al boxeador más mediático del mundo y si dazón le cerrara las puertas por vencer a canelo otras tras esta victoria se le abrirían repito el conductor de ese canal no ha insinuado nada en su vídeo sólo ha señalado algo que no se debía dejar de señalar y que he considerado importante aclarar y recalcar porque hasta los detalles más sutiles pueden ser muy bien utilizados por las grandes plataformas para lograr sus objetivos repito totalmente de acuerdo con boxeo muchas gracias quiero saludar a los amigos uriel pérez camacho antonio aguirre y a javier salto a los tres muchas bendiciones y muchas gracias nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha